ya don Fernando la cuenta gracias señora presidenta se han recibido en la secretaría dos oficios dirigidos a la comisión uno del ministro de economía fomento y turismo con quien remite una respuesta a una consulta que le hizo la comisión que él transmitió a la Corfo y transmite entonces la respuesta de la Corfo acerca de proyectos desarrollados y apoyados por Corfo o sus dependencias en el sector pesquero artesanal estos documentos están siendo también transmitidos por correo a las casillas de ustedes enseguida hay un oficio de la directora nacional de Cernapesca con quien responde también un oficio de la comisión sobre la fiscalización informa que desde el año 2000 a la fecha han detectado 61 infracciones del sector perdón 14 infracciones del sector industrial y desde el 2015 en adelante 61 infracciones respecto del sector artesanal también informa a raíz de la consulta que se le hizo que el sistema de monitoreo de Cernapesca no incluye señales A y S que emiten algunas naves pesqueras solamente fiscalizan aquellas que usan el dispositivo satelital VMS que es compatible con el sistema de Cernapesca esa es la cuenta presidenta ok presidente ¿está el subsecretario? todavía no ingresa según lo que veo aquí presidente perdón secretario los dejó entrar a todos sí están todos incorporados no hay nadie en sala de espera ya lo que me dicen Rabin mi equipo y se los deberán haber dicho ustedes también que y coincide con lo que nos dijo el secretario ahí está el subsecretario ¿cómo estás? ahí está el subsecretario y la directora buenos días tenemos propuestas del ejecutivo que estarían en principio ok yo no sé si las alcanzaron a revisar todos el equipo y nos faltaría nos faltaría ver el tema de las que estarían pendientes pero podríamos partir por las que ya llegaron y hay algunas entiendo que tal como nos dijo el secretario el ejecutivo quiere ver al final así que si les parece le damos la palabra al subsecretario si me permite presidenta yo estoy revisé las indicaciones y la verdad que en un 90% estoy totalmente de acuerdo salvo un par de leches que podríamos dejarla para el final que se yo pero si quiero indicarle dos cosas presidenta que por supuesto muy pequeña que he recibido y también me imagino que la recibió porque viene con copia al ministro de economía subsecretario de pesca a la directora de hacer una pesca que las mujeres de pesca en el territorio de Chiloé y las del mar interior fueron consideradas para desarrollar un programa tejiendo redes durante el año 2019 lo voy a sintetizar era para 250 personas pero capacitaron a 253 esto terminó en marzo con una gran ceremonia y ahora le van a entregar los kits estas dirigentes están apelando al ministro y a la subsecretaría por supuesto que le puedan conseguir los otros dos o sea trece tres test o los kits quiero decir porque sería absurdo haberlas capacitado y le entregar a 250 entonces son dos señoras de la isla Chaulín de la comuna de Quellón y una de la isla Lingua comuna de Quinchado que con mucho esfuerzo fueron a hacer el curso entonces lo dejo planteado porque creo que es de todo validero lo que están planteando se capacitan a 253 y le van a entregar kit a 250 esto me parece medio raro el esfuerzo para tres no es mucho no es mucho entonces a través del INDESP subsecretario se ríe ahí haga el viejito Pascuero subsecretario y lo otro lo otro subsecretario probablemente digamos no sé si Pascuero me alcanza pero lo otro lo otro lo otro y termino que también recibí de la gente de la caleta San Vicente de la octava región donde hacen una no denuncia sino que dan a conocer que las caletas urbanas estamos sufriendo los efectos de la pandemia no solamente desde el punto de vista de captura y descarga sino que por no poder cubrir los gastos básicos inherentes a la administración de las mismas pagos básicos como electricidad agua y tener arriendo retiro basura municipal retiro de residuos peligrosos calibración del sistema de pesaje concesiones marítimas etcétera etcétera entonces dan a conocer una serie y no han recibido ningún tipo de ayuda ni del gobierno regional ni del municipio ni de 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 INDESPA etcétera etcétera esto es lo que hemos planteado todos los miembros de la comisión subsecretario cómo podemos llegar a ayudar a las caletas porque porque esto se repite en todas partes para qué decir en la décima en décima región donde hay mayor número de caletas entonces están con el mismo problema entonces ver cómo cómo podemos ayudar aquí si los gobiernos regionales que podrían darle una manito no lo hacen cómo podemos incentivar a que los ayuden eso quería decir nada más que gracias Rabin le damos la palabra al senador David Chandoval y muchas muchas gracias presidenta y saludamos también a los demás senadores al subsecretario a la directora de de Cernapesca a la señora Alicia un saludo cariñoso y a todos nuestros asesores y apoyos que siempre tenemos en la comisión a propósito de Elijito Pascuero recordar que entiendo que INDESPA está cumpliendo justamente un año en este minuto de 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 actividad de de paso sería bueno a propósito de ver cómo ha estado funcionando este año ya de implementación concreta de 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 lo segundo solamente por su intermedio presidenta solicitarle al subsecretario que vea con mucha atención a propósito de Elijito Pascuero un una solicitud que hicieron los sindicatos de Melinca Ramón echarle una mirada por favor respecto de un tema que tiene algún mucho sentido social en este minuto para que le dé una mirada a esas notas si no las tienes por favor te las puedo hacer llegar de inmediato para que los tengan en tu poder pero necesitamos que le demos respuesta a esos requerimientos eso por mi presidenta muchas gracias gracias Kenneth alguna cosa hasta el momento no yo creo que el subsecretario ha avanzado bastante bien en los temas que se le han solicitado especialmente la contingencia por COVID-19 yo creo que las situaciones particulares que se han mencionado ahora son altamente atendibles también señalarles que un tema que se vio la semana pasada respecto a las vigilancias oceánicas especialmente por la pesca ilegal de pesqueros chinos el día lunes nos tocó ver en parte el esfuerzo que está haciendo defensa en una reunión que tuvimos y que me gustaría después compartirlo con ustedes pero de forma directa eso sería muchas gracias recién ok subsecretario comentarios a lo planteado por los senadores gracias presidenta en primer lugar yo quería aprovechar esta sesión el inicio de esta sesión para agradecer a la comisión y a la sala del senado la pronta tramitación y también digamos las incorporaciones que sufrió el proyecto COVID-19 puesto que este finalmente ayer fue aprobado en tercer trámite en la cámara tal cual fue salido de esta comisión y eso para nosotros representa un importante respaldo en el sentido digamos que contó con un apoyo transversal y que está pronto a ser ley y en tal sentido digamos no me queda más que insisto reiterar los agradecimientos a la comisión y creo que de alguna manera eso ha sido producto de la forma en que se ha trabajado durante estos años así que destacarlo digamos y señalarlo ante los senadores en segundo lugar efectivamente hemos tomado nota de las distintas peticiones que han hecho los senadores respecto de del tema del tema de la señora Carolina Barriga efectivamente tanto el ministro como yo hemos solicitado e instruido digamos cuál es la factibilidad más bien administrativa si efectivamente esto es algo un número muy pequeño lo que ocurre es que simplemente habían autorizado 250 entonces estamos viendo la fórmula administrativa para lograr apoyar a esas personas que superaron entre comillas el cupo original previsto pero como digo no es un tema de recursos sino que es un tema de ordenarlo administrativamente respecto de las caletas y las dificultades que han tenido su administración naturalmente estamos conscientes de eso no tenemos muchas fórmulas de apoyo directo en términos económicos pero sí apoyo en términos de poder lograr de alguna manera ciertas coordinaciones ciertos apoyos con los protocolos para que puedan funcionar y esto sí se lo puedo relativamente anunciar estamos pronto a lanzar una campaña estamos viendo el mejor momento para fortalecer digamos precisamente a las caletas como puntos de venta y como puntos de comercio de consumo de de pescado y marisco de tal manera de que comenzando entre comillas la apertura en distintas zonas podamos nosotros apoyar con una campaña importante comunicacional que les genere de alguna manera digamos retomar sino totalmente al menos parcialmente la llegada del público y en el fondo el comercio que se genera alrededor de cada una de ellas en los otros aspectos digamos efectivamente con INDESPA estamos viendo también algunos fortalecimientos que podemos llegar a dar a través de las caletas pero claro llegar a todas no siempre va a ser muy sencillo respecto a los de las peticiones de los sindicatos de Melinca senador Sandoval efectivamente nos han llegado peticiones en diversos sentidos y digo en diversos sentidos porque claro están los de la parte norte de Melinca que en el fondo quieren empezar a trabajar en su área de manejo que están a muy buen precio por lo demás lo erizo pero están los del otro lado un poco más al sur que quieren mantener digamos más abierto en los áreas de libre acceso entonces hay una tensión que hay que tratar de manejarla con cuidado digamos respetando y acogiendo todas las peticiones que sea posible hacer pero hay sí una contradicción entre los dos grupos que más o menos nos conocemos entonces hay que manejarlos con cuidado y de hecho digamos tengo previsto una próxima reunión o visita si puedo hacerla digamos a la región de Aysén entre otras cosas para ver así que hemos tomado nota de todas las peticiones finalmente senadora las propuestas que hemos traído en esta oportunidad a la a la sesión dicen relación con básicamente con fortalecer a los comités de manejo como era de alguna manera la petición en varias de las indicaciones que se habían efectuado anteriormente en materias de seguridad en materias de de plaga o marea roja en lo particular como también en 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 materias de género y creemos que efectivamente hay ciertos consensos elementales para poder aprobarlos con cierta facilidad y en ese caso si hubieran observaciones como las que ha anticipado de alguna manera el senador quintero en un porcentaje muy mínimo no hay ningún problema en que las dejemos de lado para entre comillas ir aprobando aquello con lo que estemos de acuerdo dejando de lado todo aquello que no tengamos todavía los consensos suficientemente claros quiero también anticipar que bueno nuestra disposición para evaluar conversar y consensuar las las normas están permanentemente ahí están intactas pero además nosotros también estamos conversando en paralelo actualmente con algunas organizaciones entonces estamos llegando también a ciertos acuerdos con ellos en orden a trabajar sobre temas más más pesqueros propiamente tal y específicos y creemos que nos ha ido bastante bien con eso y podemos llegar también con otras propuestas que sean hechas a través de las organizaciones pero consensuadamente con nosotros así que presidenta cuando quiera vamos a empezar a mover la la sí por favor podemos partir viendo las indicaciones ¿les parece? me permite hacer un comentario presidente no a raíz de lo que están planteando los sindicatos con el problema de las caletas y me recuerda cuando discutimos la ley de caleta que se propuso también la representación del municipio correspondiente y era precisamente para lo que hoy día se está quejando del pago del pago de la patente del pago de la basura de la luz del agua era precisamente esa era la motivación para que un representante del municipio estuviese también en la administración de las caletas nada más que me estaba recordando de ese episodio que se vivió en esa oportunidad su secretario no sé si lo recuerda sí muchas gracias senador lo tenemos ahí dando vuelta precisamente partimos entonces partimos ok sub partimos don Fernando usted puede compartir pantalla le voy a pedir a Evelyn que comparta la pantalla con el texto de de la propuesta a ver tenemos dos cosas el texto elaborado por la secretaría que es el comparado con que trabaja la comisión y el documento recibido hoy a las 10 de la mañana del ministerio de economía con las proposiciones para las cuestiones que estaban pendientes qué les parece para que ustedes puedan ver las dos cosas que Evelyn comparta exactamente el texto del comparado a la secretaría y yo doy una lectura lenta a las proposiciones que tengo en la mano porque obviamente todavía no hemos podido elaborarlas no sé si les ha llegado a ustedes por correo ya las tenemos acá ok yo les puedo yo les puedo mandar a lo mejor Fernando lo que podrían hacer es mandarlas al whatsapp y si no Gonzalo que está ahí mi asesor la puede mandar al whatsapp que tenemos todos senadora yo se las acabo de mandar al whatsapp hace como 10 minutos ok tenemos todos ahora tenemos que ir mirando las juntas ¿por qué me sale una parte tú compartiste Evelyn la pantalla porque me sale una parte en negro y sale una mancha ahí ¿por qué no la compartes de nuevo a ver si desaparece esa mancha bueno el tema la primera cuestión es la indicación 24 la indicación 24 que en el comparado de secretaría está en la página 12 es del senador señor Quinteros esta indicación requerir patrocinio porque se refiere a medidas de administración y manejo que son facultades del subsecretario el senador Quintero proponía agregar una serie de medidas nuevas las letras IJK y L que están en la página a partir de la página 12 y tengo a la lista a la vista la proposición que hace el ejecutivo la indicación 24 propone incorporar cuatro letras nuevas al artículo noveno bis que se refieren a medidas de los planes de manejo las letras J y K de la indicación 24 se refieren a temas de salud y coordinación interinstitucional además se encuentra pendiente de sesiones anteriores la indicación 4 que también dice relación con condiciones de trabajo del buceo y que quedó pendiente por tratarse de un tema intersectorial entonces estas modificaciones que la indicación proponía hacer en el 9 bis la proposición del ejecutivo es modificar el artículo primero C de la ley de pesca incorporándole un literal nuevo al artículo primero C del siguiente tenor procurar que exista la debida coordinación entre los diferentes órganos de la administración del estado con competencias en materia de seguridad y salud de la vida humana y laboral en el mar lo anterior a fin de que su actividad se oriente permanentemente a velar porque el desempeño del personal embarcado y de los buzos se realice teniendo en consideración las normas de higiene y seguridad contempladas en la legislación vigente a fin de disminuir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y mejorar la pesquisa y reporte de estos siniestros y el acceso oportuno a las prestaciones de seguridad social respectivas ahora esta misma indicación veinticuatro en el literal y aludía a la marea roja la indicación veinticuatro dice documento del ministerio propone una letra y respecto de prohibición de extracción en determinadas zonas como medidas a establecer por resolución de la subsecretaría al respecto el numeral cuatro letra c que modifica el mismo artículo 9bis incorporando una letra h del texto aprobado en general se refiere efectivamente a la letra h que está en la columna central del comparado de secretaría modifica el artículo 9bis incorporando una letra h contempla las zonas de resguardo de forma más amplia por lo que entendemos que sería repetitivo la letra i de la indicación dice programas de contingencia ante fenómenos ambientales que establezcan la prohibición de extracción en determinadas zonas geográficas la letra h que está aprobada en general dice establecimiento de zonas de resguardo temporales en las cuales se restringirá la actividad pesquera extractiva sobre recursos bentónicos de acuerdo a los fines establecidos en el o los respectivos planes de manejo donde se podrá realizar investigación monitoreo y acciones de manejo debidamente justificadas la conclusión de la propuesta del ejecutivo entonces es agregar al final del inciso primero del artículo 9 bis que está en la columna central la siguiente oración además de las menciones indicadas podrán contemplar estrategias para la vigilancia detección control o erradicación de plagas las que deberán ser consideradas en la elaboración de los programas respectivos debo reconocer de que es bastante difícil hacerse una idea del alcance de estas propuestas pero francamente si no hemos tenido tiempo de preparar por ejemplo cómo quedaría el texto una vez aprobada la alternativa es lo que puedo hacer por ahora ¿me permite presidente? Rabin esta indicación la propuse yo así que más o menos tengo claro como es yo estoy de acuerdo con el ejecutivo salvo salvo en la letra J en cuanto a la posibilidad de discutir en los planos de manejo acerca de los programas preventivos de salud y o comisiones multisectoriales para la seguridad ocupacional del aire y los pescadores que se dediquen al buceo yo la encuentro que aún es confusa si me permite su voluntario y yo las otras letras estoy de acuerdo en esa si mandarle una redacción ustedes la revisan y la presentamos a la comisión en la próxima sesión lo demás estoy de acuerdo las otras letras estoy de acuerdo nada más que en la en la K por ejemplo yo quiero dejar establecido para la historia de la ley nada más la necesidad insisto la necesidad de coordinación entre el servicio nacional de pesca y acuicultura y la autoridad marítima para el registro de los bus yo creo que ahí es necesario dejar establecido que nosotros como comisión hemos pedido esa coordinación lo demás estoy de acuerdo oye respecto a lo que a lo que dice el senador Rabin Drenat Quinteros efectivamente esta indicación obedece a lo que él planteó y el problema que vamos a tener en esta sesión y yo lo que pediría es que si aprobamos aprobemos el referéndum de hacer una mirada detallada después del comparado de lo que nos manda el ejecutivo y las indicaciones que hay porque en esta en esta en esta propuesta del ejecutivo queda recogido la indicación 24 de Rabin pero no tenemos claridad Rabin y ahí ayúdame si queda o no asegurado que los criterios de seguridad que introducen quedan efectivamente en los planes de manejo no por eso por eso esa es la letra que yo la dejaría pendiente porque está muy confusa la redacción precisamente eso precisamente por eso lo que podemos hacer es aprobar el referéndum pero dejar una segunda mirada para ratificar o no o hacer las adecuaciones en la próxima sesión ¿les parece? Sí, no por eso yo decía yo en las otras lechas no tengo problemas pero en la J sí en la seguridad qué sé yo en los programas preventivos salud etcétera que no hay dificultades mayormente y salvo la letra J que señala la verdad que yo comparto ese criterio Presidenta y que la J la letra J en particular sea un poquito revisada para definir ese contexto pero el resto está todo entiendo estamos absolutamente claros con las propuestas Presidenta si me permite sí por supuesto lo primero es efectivamente pronunciarnos sobre lo que se pide agregar al 9 bis yo creo que tiene toda razón los procesos de vigilancia detección control y lo que se haga para mitigar los efectos o sea eso está bastante bien concuerdo también de que se debe especificar de mejor forma lo que se señala la letra J pero también tenemos que entender y este es un tema para Cernapesca van a tener que empezar a cumplir la ley 21.180 de transformación digital del Estado y eso significa que el proceso tiene que ser con interoperabilidad y este tema la interoperabilidad es no menor entre dos servicios es un tema que tenemos que abordar porque muchos de los procesos van a descansar en transacciones seguras que van a garantizar que esto funcione bien por lo tanto es un tema que también tiene que estar en desarrollo y considerado para los próximos 5 años y va a ser una tarea que debiera ser permanente eso sería precioso ok aprobamos entonces con esa salvedad y yo estoy de acuerdo ok entonces aprobamos con esa salvedad presidenta sí subsecretario solo por un tema de orden a ver no tengo ningún problema con recibir todos los los aportes y propuestas que se hagan respecto de mejorar incluso las redacciones propuestas cuando tengamos estos acuerdos generales así que lo que lo que se acuerda por la comisión no es ningún problema para nosotros quería solamente dar dos explicaciones y una y una petición antes de votar respecto del tema de la coordinación se propone cambiarla al 1C porque en el en el artículo primero se encuentran todos los principios generales aplicables a la política pesquera y en consecuencia resulta esto aplicable a todo el sistema digamos institucional pesquero no solo a los planes de manejo pero por supuesto también a los planes de manejo y desde ese punto de vista que a lo menos en cuanto a la a la aplicación general a la fórmula digamos de de ser subyacente a toda la legislación y a todos los sistemas nos parece que en ese lugar digamos demuestra mayor importancia ese principio sin perjuicio de que además está recogido en la ley de base respecto al tema de la marea roja antes solamente se establecía como entre comillas como un efecto para los planes de manejo en la zona de riesgo y ahora se establece el programa de contingencia y a ese punto de vista también hay una mejora sustantiva respecto de lo que puede contener el plan de manejo y lo que quería decir antes de votar es que además si se sigue leyendo la la minuta que nosotros mandamos a continuación de donde dejó el secretario expuesta a la lectura hay una indicación que propone una nueva letra L en el mismo artículo 24 pero que en nuestra propuesta de alguna manera refunde esa letra L y las vincula también a las indicaciones 27 28 29 y 30 y ahí se refiere también a los planes de manejo entonces yo no sé si en esa nueva letra L habría o no también nuevas propuestas o esa la dejamos por separado colegas ese sería el acuerdo entonces sí perdón pero no puede quedar la letra pendiente sí porque está pendiente claro si David también está de acuerdo están todos de acuerdo sí perdón pero entiendo que el ejecutivo lo que plantea acá es establecer un nuevo nuevo terreno en la ley de pesca entiendo que esa es la vía del subsecretario así está propuesto en la minuta si lo único que yo consultaba es si acaso el acuerdo incluía esa también letra L o eso se iba a ver después ahora a continuación no yo la L estoy de acuerdo por eso que te decía si lo único de la proposición es la letra J nada más J subsecretario no es problema entonces entonces la aprobamos así con la letra J pendiente así es aprobado secretario me permite presidente entiendo yo que el acuerdo ha sido aprobar al referéndum un nuevo literal en el artículo primero C un nuevo inciso primero en el artículo noveno bis y un artículo noveno ter nuevo todo esto al referéndum pendiente de que se resuelva el tema de la letra J así es ahora hay insisto yo a que el independiente que estemos dejando fuera la letra J yo entiendo aprobado esto de referéndum porque hay cosas que no nos cuadran de lo que nos mandaron lo que estamos revisando no por supuesto ya por eso sería bueno que el secretario secretario usted nos pueda hacer un comparado por lo que nosotros teníamos y lo que llegó del ejecutivo yo les mandé al chat una cosa que no llegó y sería bueno verla entonces para tener claridad que vamos a reabrir en caso de ser necesario o ratificar lo aprobado en la próxima sesión ya y es razonable presidenta porque acaba llegar media hora eso es lo que quería plantear si me permite presidenta si nosotros tuviéramos esta información con anticipación podríamos tener listo ese texto para la sesión y ganaríamos mucho tiempo así es pero como no ocurrió vamos a aprobar el referéndum las cosas que discutamos hoy día pero todos tenemos la mejor voluntad así que avancemos esa es la idea muchas gracias usted secretario haga el comparado con las propuestas que nosotros teníamos más las que nos llegaron del ejecutivo así es presidenta gracias sigamos continuo la indicación siguiente que estaba pendiente es la indicación veinticinco en la página trece comparado la indicación es de la senadora señora Rincón para consultar en una letra nueva en este artículo noveno en las modificaciones al artículo noveno bis y establece también una siguiente una función que son funciones del subsecretario exactamente de administración y manejo desarrollar programas con perspectiva de género en el desarrollo sostenible de las pesquerías ventónicas fomentando competencias en la producción comercialización innovación gestión y fortalecimiento organizacional de las pesquerías y actividades relacionadas como el turismo y la gastronomía que se que dice el documento del ejecutivo la indicación veinticinco quedó pendiente a fin de reforzar la propuesta del ejecutivo y no quede en letra muerta se destaca una nueva frase que se incorpora a la propuesta anterior y la propuesta es modificar la ley veintiún mil sesenta y nueve para reemplazar en el número tres de su artículo cinco las palabras de beneficiarios por o género de los beneficiarios y cambiar tipo de beneficiarios por género de beneficiarios efectivamente la propuesta era incluir la variable género en esta norma y agregar al final del artículo cinco de la ley veintiún mil sesenta y nueve a continuación del punto final la oración sin perjuicio de lo anterior a fin de promover la inclusión y la equidad de género en las distintas etapas productivas del sector artesanal las bases podrán contemplar un puntaje adicional en razón del género de los postulantes esto tendría que ser transformado reubicado en el proyecto porque se trata de modificar otra ley no la ley general de pesca la indicación de la sanadora rincón buscaba incorporar el enfoque de género en los programas de diversificación ¿no es cierto? si es yo creo que con esta indicación del ejecutivo queda mejor porque modifica la ley de indespa y establece el criterio de género y para todas las normas así es no solamente para la ventónica en particular sí pero tiene un tema Rabin que es el que siempre nos cambian nos ponen propenderá promoverá y eso no compromete nada o sea al final es una mera declaración de intenciones yo miren a la luz de lo que nos está pasando el subsecretario en la discusión constitucional nosotros estamos armando un frente en el que el tema mujer género tiene que estar garantizado en la constitución porque la verdad es que al final son puras declaraciones hoy día con la pandemia y eso lo hemos conversado con Rabin con la pandemia el sector más afectado es el de las mujeres y resulta que y ayer fuimos a hablar transversalmente con el ministro de Hacienda y estaba la la senadora Zabat la senadora Fonbaer la senadora Golch no pudieron sumarse la senadora el resto de las senadoras pero están todas en lo mismo al final no hay ninguna medida ni política efectiva para proteger a las mujeres entonces yo de verdad y perdonen soy presidenta de esta comisión si no hago yo el punto ¿quién lo hace? y no tiene razón no me ha ido a fijar en ese detalle que si no podrá si tiene razón en el lugar de las mujeres un sector súper y en la pesca ustedes todos los colegas lo conocen y saben cómo sacan la cresta a las mujeres y no son no estoy de acuerdo yo no me había dado cuenta de ese gran detalle sí eh presidenta yo eh por supuesto que un trato de es difícil usted sabe para luego presonerse en el lugar de las mujeres digamos pero créame que lo trato de hacer diariamente digamos por lo menos en mi casa con mi mujer y mis hijas que me llaman todos los días al orden digamos y eso me ha hecho evolucionar creo yo mucho más de lo que yo hubiera esperado oye no es mi mujer en la propuesta eh para nosotros lo importante más que la declaración de principio eh que de alguna manera ya estaba en la ley corta si usted recuerda cuando usted hizo el punto eh y también la incorporamos para nosotros lo más lo más relevante en verdad era la eh fijación expresa de una norma que permita asignar más mayor puntaje en los concursos por situaciones de género yo creo que ahí tratamos nosotros de concretizar de alguna manera para que no fueran meras declaraciones si hay otra fórmula eh que usted o la comisión quieran plantear nosotros estamos bien disponibles a nosotros se nos ocurrió la manera de llegar abajo y concretar esto a través de la fórmula de asignar mayor puntaje con criterios de género eh y ahí nos parecía concretar un poco es lo que fuimos a pedir ayer las senadoras al gobierno al ministerio de hacienda perfecto de todos los programas de licitaciones y de apoyo económica pero que en el fondo dar puntaje a aquellos que van con el tema de género incluido pero yo le pido yo sé que es un avance no lo niego y estoy de acuerdo con lo que señalaba Rabin pero de verdad creo que tenemos que pasar algo más efectivo esto esto requiere un cambio cultural entonces si no lo vemos eh todavía estamos con un problema a pesar de que en su casa las mujeres se quejen eh y de que yo me queje en la mía eh no es suficiente tiene un punto tú Jimena si entendemos que la situación es así que hay que avanzar que hay que resolver esta situación eh yo 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 creo que efectivamente habrá que profundizar probablemente en los conceptos y como realmente hacemos carne el esfuerzo y el objetivo que se tiene así que yo no sé cómo cómo corregir esto en este minuto pero yo lo dejaría aprobar el referéndum creo que el ejecutivo vea una fórmula que vaya en la línea de lo que además hablamos ayer con el gobierno y que tu jefa bancada David respalda eh completamente y la senadora Zabate en el caso de Kenneth también rescata y nuestras colegas Rabin eh también están apoyando entonces yo y la Nani además preside la comisión de equidad de género y es integrante de esta comisión ni un problema yo por mi parte bien apoyamos ningún problema ya estamos de acuerdo aprobado el referéndum treinta y una señores senadores sí eh la indicación treinta y uno está en la página catorce la página siguiente del comparado secretaría eh el ejecutivo estima que fue retirada pero hay que hacer una precisión esta indicación es de la senadora señora Aravena y el señor Piu y solo la ha retirado señor Piu de modo que está vigente en la medida que la señora Aravena no la ha retirado y lo que propone la indicación es en esta letra E que está en la columna central reemplazar las frases pescadores artesanales inscritos en las pesquerías de que se trate por pescadores artesanales inscritos en la pesquería correspondiente pero el senador puede hacer una una diligencia ahí no por supuesto la diligencia se hizo pero no se verificó que se enviara el me comprometo a que eso ocurra no no yo prefiero presidenta para seguir avanzando si el senador que uno de los autores la retiró yo estoy por rechazarla o sea está bien lo que hizo el senador Pui si él mira la comisión yo yo rechazo esta indicación tendría que ponerla en votación presidente ok en votación señor Quintero como vota su señoría rechazo señor Quintero yo me abstengo porque ya retiré mi indicación señor Sandoval para avanzar rechazo señora presidenta rechazo queda rechazada por tres votos y una abstención entonces aquí está las indicaciones treinta y dos treinta y tres y treinta y cuatro que están en el comparado a continuación el ejecutivo mantiene su criterio y está por el rechazo la verdad es que las indicaciones treinta y dos treinta y tres y treinta y cuatro son requieren patrocinio puesto que inciden en atribuciones de la de la autoridad de la subsecretaría concretamente esa mancha negra que hay en el no me la explico yo coincido con el ejecutivo la treinta y dos de la señora Yende el treinta y tres del señor Sandoval reemplaza con el ejecutivo esta frase que está en negrita al centro la reemplaza por la siguiente en el caso de que un plan de manejo abarque más de una región el comité de manejo deberá incluir un número representativo de pescadores artesanales inscritos en la región que mayor superficie o abundancia de recursos ventónicos contemple el referido plan según la información que arroje el estudio de situación de los recursos que se desarrolle al efecto la señora Rincón propone agregar al final del punto seguido lo siguiente y hay igual número de representantes del sector artesanal de dichas regiones manteniendo las proporciones del artículo noveno de la presente ley mire yo yo la rechazo ¿sabe por qué presidenta? creo que no es bueno establecer criterio de participación estandarizado y más encima por ley en los comités de manejo actualmente los comités de manejo se han utilizado diferentes criterios que pasan por la participación en el desembarque hasta la representación con equidad territorial entonces y meterse ahí estandarizar yo comparto lo del ejecutivo presidenta si si no uno está bien aquí solamente queremos hacer salvedad respecto del primero que nada del énfasis fundamental respecto de la participación aquí sabemos que tenemos algunos conflictos ¿no es cierto? en zonas contiguas no se han resuelto todavía eficientemente de manera definitiva y habrá que establecerlo y para eso estamos trabajando en un programa con la gente y vamos a abrir ahora una línea de trabajo precisamente con todo nuestro sector puesto que en realidad lo que se busca fundamentalmente aquí es asegurar la representatividad de los actores que están involucrados en el tema yo entiendo que aquí hay un problema de admisibilidad pero creo que es bueno dejar constancia de que tendremos que avanzar en una búsqueda de una más global al tema porque creo que esto nos ha hecho nos ha dificultado un poco el tema de las últimas semanas tenemos hoy día no más tenemos una denuncia de 40 toneladas de erizo una embarcación de la décima región de manera de pesca de captura ilegal y evidentemente que creemos que habrá que avanzar yo voy a allanarme al tema entendiendo que esto es inadmisible tiene algunos visos en ese sentido pero hay una necesidad de perfeccionar de mejorar los procedimientos la participación de las regiones cómo en definitiva resolver este tema de una manera ya más definitiva porque evidentemente que lo que está aconteciendo hoy día no se condice con los propósitos y la realidad indica que aquí hay una suerte de muchas irregularidades de mucha situación mire tenemos no sé cuántas y una pesca probablemente nos podrá ilustrar de cuántas fiscalizaciones solamente en los últimos 30 días haya sido realmente una cosa desastrosa brutal y que habla de un descontrol en este sentido que vamos a tener que enfrentarlo y resolverlo de alguna manera y por eso siempre la zona contigua va a ser ahí un problema que vamos a tener que buscarle una solución definitiva así que subsecretario usted va a la región le comentaba recién que tenemos que hacer un trabajo en ese sentido estamos preparando un equipo de cómo va una solución más integral a este problema Presidente ok yo creo que no tenemos antecedentes todavía suficientes para avanzar en esto nuestro agregado decía relación con darle más participación a los artesanales pero creo que no es bueno persistir en esta indicación y está considerada participación Presidente queremos pasar de la participación a ser eficiente la norma a ser eficiente la ley a ser eficiente al final del día cómo resguardamos los recursos cómo resguardamos y cómo en definitiva evitamos esta irregularidad que está desatada en este minuto Presidente Presidente solamente quería mencionar que nuestra voluntad no es ampararnos en la entre comillas facultad formal de que sea iniciativa del ejecutivo digamos sino que hay un tema de fondo que es el que queremos de alguna manera plantear para que se pueda entender la razón y en este caso los comités de manejo hay no sé en el país no me acuerdo no sé si la directora me podrá ayudar pero no me acuerdo cuántas especies podrán haber en todo el país y no necesariamente para cada especie hay un comité de manejo en algún caso por su importancia hay una especie para perdón hay un comité de manejo para una especie en otro caso hay un comité de manejo para diferentes especies en otros casos hay comité de manejo para una región determinada es decir se ha utilizado los comités de manejo con ciertos criterios de flexibilidad porque en verdad la realidad pesquera a nivel nacional es difícil generar criterios uniformes cuando se trata de especies comportamiento organizaciones todos tan disímiles digamos entonces generar rigideces a la hora de la generación de los comités que no tienen que ver necesariamente con el caso de los artesanales porque ahí está regulada la forma en que ingresan sino que más bien en la forma de que sean utilizar criterios como la superficie regional o otro y hacerlo de esa manera incorporado a la creación de los comités a mí me parece que no es conveniente atendida esta diferencia entre comillas de la forma de los razones y de los criterios que se han utilizado históricamente para la creación de los comités de manejo entonces ahí yo veo que ese es el problema del fondo más allá de que sea iniciativa exclusiva del ejecutivo entonces la ponemos en votación presidenta me permite una precisión la señora Aravena retiró la indicación 31 por correo ya pero nos queda la otra estaría retirada por los dos autores de modo que quedan pendientes la 34 perdón me refiero a la 32 y 30 ¿cuáles retiraron? la 31 se retiró exactamente la 31 ¿faltan la 32 y la 33? la 31 solamente me dicen la 32 y la 33 es lo que estamos que las rechazamos no se han votado pero no se ha votado Fernando la 31 entiendo que está retirada y nos falta resolver la 32 y la 33 que hemos hecho el debate o sea retrotraemos la votación anterior se elimina la votación y se entiende por rechazar no está votada si me permiten aclararlo la 31 en vista que había sido retirada por un autor fue rechazada la 31 pero ahora está retirada por los dos autores y don Fernando eso es lo que le dice David es que como votamos rechazando nos retrotraemos y se retire se anula la votación esa es la idea ok es cumplir la voluntad de los autores de la damos la votación Fernando para no perder más tiempo de inmediato aquí son las 32 33 y 34 33 y 34 como vota senador señor Quinteros rechazo señor Piu rechazo señor Sandoval me abstengo señora presidenta rechazo por las razones que expresamos no voy a repetirlas para ahorrar tiempo quedan rechazadas por tres votos y una abstención la indicación 35 está también en la página 15 se refiere al artículo 9 a la indicación 35 de la señora Rincón propone agregar en ese artículo una letra nueva este artículo establece el establecimiento un programa de recuperación en los planes de manejo y la propuesta es agregar una letra D que se refiere al contenido de los programas de recuperación dice en el caso de pesquerías de algas que no cuenten con información suficiente del ecosistema se deberán implementar medidas accesorias al punto biológico de referencia como zonas de protección que es lo que establece el ejecutivo en su documento dice que en su opinión el tema ya está resuelto en la indicación 16 aprobada acabo de darle lectura en cierto a la indicación 35 la indicación 16 reemplaza la letra C por la siguiente agrega en el párrafo segundo el numeral 2 del inciso noveno la siguiente oración con todo para la determinación de la cuota global de captura respecto de las pesquerías de recursos ventónicos cuando el rendimiento máximo sostenible no resulte técnicamente aplicable o no sea factible su estimación el comité científico técnico respectivo deberá suplir su uso por otros puntos biológicos de referencia o indicadores biológicos o pesqueros de escala local o regional fundado en la información disponible y las particularidades de los recursos de que se trate podría señalar que está subsumida la 16 la de 35 perdón lo que hizo la indicación 16 en realidad es cambiar la palabra podrá por deberá porque cambiar el carácter de la norma lo que está citándose en el texto del ejecutivo es la columna central de la página 9 del comparado de la secretaría si la puedes mostrar por favor Evelyn página 9 esa letra fue aprobada en general pero decía que para determinar la cuota global el comité científico técnico podrá considerar un procedimiento basado la indicación 16 que según mi nota está pendiente era reemplazar la palabra podrá por deberá que reemplaza Fernando el verbo podrá por deberá la 16 está aprobada la 16 está mejor recogida así que dejémosla ahí entendemos que resta recogida pero ¿sabes qué presidenta? ¿para qué queda en la historia de la ley? nada más que al hablar de pesquerías ventónicas se incluyen las algas es bueno entonces para la historia de la ley dejar contancia que cuando se quiere avanzar en zonas de protección de las praderas de algas debido a la importancia en el desarrollo de los ecosistemas marinos existe esta norma que incorpora la propuesta de la senadora Ricón se aprobó efectivamente el 29 de julio una frase alternativa que propuso el propio así es así es ya entonces rechazamos esta indicación no la retiro porque la vamos a rechazar ah la retira ya ok más que retirada se entiende subsumida la 16 ok mejor poner eso subsumida la 16 tiene un poco mareada el secretario pero bueno vamos le eche la culpa al secretario a lo mejor puede ser que ya 37 37 39 40 sí hay una indicación 36 que se deja para el final a proposición de la solicitud del ejecutivo las 37 40 se refieren a los arrecifes en que se había dejado pendiente para escuchar expertos el documento del subsecretario del ejecutivo dice cabe señalar que el proyecto deroga la letra b del artículo 48 de la ley vigente pues más adelante vuelve a introducir la materia en numeral 6b del texto aprobado en general traspasando la facultad de regular los del ministerio de la subsecretaría simplificando el procedimiento segunda cuenta el siguiente cuadro que ustedes tienen en el documento recibido hoy día honestamente yo le pediría al colega eric correa si nos puede explicar esto porque yo no he tenido tiempo de madurarlo buenos días presidente y a todos los miembros de la de la comisión en verdad en este punto nosotros más que hacer una propuesta lo que quisimos era plantear en el fondo las cuáles son las alternativas que están en discusión efectivamente cuando uno revisa el proyecto original del ejecutivo se aparece aparecía derogándose esta facultad de arrecifes pero en realidad es porque se traspasa se deroga a la facultad donde el artículo que está radicada en el ministerio para luego recuperarla y incorporarla como una facultad subsecretaria ¿por qué? porque ello tiene mayores implicancias prácticas al que da radicada al subsecretario se facilita la aplicación de esta medida hoy día en rigor está regulado como un decreto supremo que debe llevar firma del presidente y del ministro además de cumplir con otros requisitos lo que hicimos también fue poner en el paralelo cuáles son las alternativas planteadas que básicamente es la indicación de suya presidenta que entendemos que tiene algunos requisitos más y eso es lo que tendría que analizar la comisión respecto a si se quiere además agregar esos requisitos o mantener la hipótesis del ejecutivo que es por informe técnico resolución del subsecretario y recordando que además se cumplen los requisitos del reglamento que es firmado por el ministerio de defensa y que en definitiva se hace cargo de todas estas aprehensiones o requisitos que tienen que ver con la seguridad en el mar y que fueron muy bien expuestas en la sesión en la cual vinieron los a exponer sobre la materia en ese sentido la diferencia de la propuesta del ejecutivo con la suya presidenta es que usted le cree además que esto debe pasar por los consejos zonales que en rigor los consejos zonales vienen perdiendo bastantes competencias en la medida que se va potenciando los comités de manejo y además hace referencia que además de cumplir con el reglamento se debe dar cumplimiento a los procedimientos y requisitos que están en el 9B y esto consideramos que puede ser eventualmente un poco engorroso porque la autorización que se indica para la que se hace referencia se debe factuar a través del procedimiento contemplado los planes de manejo con el acuerdo de los pescadores artesanales involucrados en la pesquería respectiva en el caso que no exista acuerdo entre pescadores artesanales que operan en el área indicada en el inciso primero se requiere un informe técnico de la subsecretaría y el acuerdo con eso es porque se está haciendo una remisión a una facultad que dice más bien relación con otros temas entonces nos parece que esa propuesta podría terminar siendo contraproducente y hacer más difícil la aprobación y la instalación de estos arrecitos ahora como indicaba nosotros no hicimos propuestas sino que solo pusimos un paralelo con lo que está hoy día en la ley con lo que está en el proyecto del ejecutivo y con lo que están las indicaciones por las indicaciones parlamentarias sobre la materia me gustaría escuchar la opinión de los colegas yo no estuve en la exposición de los expertos en esta materia me parece que el ejecutivo arregla esto pero me gustaría chequearlo antes de aprobarlo definitivamente no sé qué opina el resto y la verdad de las cosas que fue las intervenciones de los expertos fue bastante decidora yo tenía mis dudas y me ratifica que tiene que estudiarse muy bien la instalación de los arrecifes tiene que estar muy bien porque perjudicaría a la vez que artesanales en las ubicaciones que se pongan incluso aquí que en las reservas en las áreas de manejo que si eso es diferente pero ya donde hay zonas de caladero etcétera etcétera creo que no no es conveniente lo dejamos pendiente Rabin no sé yo estaba por la idea de rechazar pero si lo quieren dejar pendiente lo dejamos dejarlo pendiente para revisarlo con las declaraciones de los expertos ok vamos Fernando pendiente bueno esto es lo que se lo que corresponde a las indicaciones que estaban pendientes de antes lo que la comisión no había alcanzado a ver es de las indicaciones cuarenta y nueve en adelante la indicación cuarenta y nueve para la cual en este documento hay una propuesta está en la página veinticinco del comparado perdón pero de la cuarenta y uno cuarenta y cinco también quedan pendientes para el final es la propuesta sí y la treinta y seis quedó pendiente también esa perdón la treinta y seis no pues está aprobada sí está aprobada para el final la indicación cuarenta y nueve la tienen ustedes a la vista en la página veinticinco del comparado la proposición alternativa que hace hoy día el ejecutivo es la siguiente para reemplazar el inciso tercero nuevo del artículo cincuenta a por el siguiente en forma independiente considerando el enfoque ecosistémico y multiespecial se establecerá mediante resolución una nómina de pesquerías ventónicas por región que incluirá las técnicas y o utensilios de pesca en su caso las especies hidrobiológicas que constituyen recursos y la categoría de pescador artesanal que las podrá extraer en el caso de Rapanuri el archipiélago de Juan Fernández e Islas Desventuradas el registro pesquero artesanal será independiente de la región de Valparaíso subsecretario acá esta indicación la presenté yo acá igual que en la la letra J le hago le hago llegar la propuesta porque creo que no 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 en la profesión en la profesión suya no recoge lo que planteamos la misma lo mismo que en la letra J la hacemos dentro de la semana para que usted lo vea no hay ningún problema senador si me envía la la observación y tratamos de acomodarlo exactamente sigamos ahora volvemos al comparado secretaría al cincuenta la indicación cincuenta de la senadora señora caravena del senador señor sustituye la palabra recurso por recurso objetivo ustedes ven en la columna central está reemplaz está subrayada la palabra recursos a mí me gustaría saber primero ya que está el senador que nos explique de qué quiere decir con esto porque el recurso objetivo desconoce la multiplicidad de especies sobre todo en la actividad dentónica no por supuesto y en general en toda la pesquería y cuál es la opinión del ejecutivo ejecutivo eh gracias presidenta aquí le quiero enchecar la palabra a eric si me permite presidente porque yo para serle franco no tengo la información disponible en este momento eric la verdad es que habíamos trabajado solo hasta la cuarenta y nueve lo que habíamos hablado con los asesores pero en este punto la opinión del ejecutivo es que considerando que el concepto en el fondo propuesto por la indicación no se utiliza en la ley creemos que para recursos dentónicos la lógica que se está incorporando es más bien de portafolio entonces como no tiene la lógica de los peces nos parece que hablar de recursos objetivos eh no sería eh tan atingente como lo es en en materia de peces por eso recomendamos rechazar este punto bien presidenta para hacerlo más sencillo la la puede poner en votación eh de tal forma que se resuelva ahora el yo en lo personal no no le veo ningún problema en en retirarlo pero va a demorar demasiado me puedo abstener y así acceder a lo que señala la ejecutiva ok está sin los micrófonos la presidenta perdón Rabin sorry ¿subsecretario? eh ya llegó la opinión del ejecutivo sí ya está está claro el ejecutivo rechaza ya ¿qué hacemos colega? no yo también estoy por rechazar precisamente yo fui el que puse la ya para mí no no el objetivo en este no hay que ver no no sé coincido con el ejecutivo con la abstención del señor Piu así es yo rechazo el señor Sandoval eh sin no abstengo igual que mi amigo vamos a quedar con el mismo problema así que rechazo apoya al gobierno nomás para que Rabin siga apoyando señora presidenta no yo apoyo lo positivo sí sí estoy apurado porque tengo que irme a la moneda muy bien yo rechazo entonces queda rechazada la indicación por tres votos y una abstención muy bien oye aquí tenés que hacer a la moneda Rabin la ley del cáncer tenés que ir acá de veras oye yo les puedo pedir eh que podamos dejar hasta aquí la sesión sí presidenta si hasta ahí hemos visto ya mejor y pido al secretario que nos tenga el comparado actualizado para la próxima sesión porque la verdad es que es muy difícil trabajar así eh habían cosas que estaban de hecho probadas y no se figuraban gracias Rabin por estar atentos y que haga un esfuerzo para poder recoger lo que se discutió hoy día y ponerlo en las indicaciones y vemos lo que va las dos o tres cosas que dejamos pendientes y vamos viendo otras indicaciones para ir avanzando en esto las que vamos concordar con el ejecutivo la interna que estaríamos en condiciones de ver todo lo que queda para la próxima eso me dicen mis asociaciones que habrían hablado con el ejecutivo así que Rabin va a retirar las 41 unas raras que hay por ahí me parece no va a convencer el ejecutivo no te preocupes un abrazo a todos lo que está David está hablando de las zonas contiguas eso es lo que está hablando no se hay la muñeca del subsecretario lo que está hablando lo que está hablando